¡Hey! ¡Hable Controversial! ¡Hey! ¡Pedro! ¡Tanis! ¡Presi! ¡Y nos fuimos! ¡Yo! Míralos, quieren nación Míralas, quieren vacilón Prepárense Para nación El Corillo quiere reggaetón Yo, marrón, yo Así de si que ya llegó el reggaetón Hasta desde el Corillo ya empezó la sesión Hasta desde el Gatul y Parísa comenzó Es que tu cuerpo más me insta, más tormenta Cuando me castiga ese baile que me tienta Dale, dale, dale Dale, dale Bailando, lento Bailando, mi encuentro No quiero parar de bailar No quiero más, solamente Estoy llorando, pero vacilando Estoy llorando, pero vacilando Estoy delirando, pero vacilando Y ahora me voy suelto Déjala, digala Prende la cara y se deja llevar Déjala, llévala Véngate en la calle. Colócala, castigala, vénete en la calle y se deja llevar. Véngala, llévala, vénete en la calle. Vamos a meterle swing, swing, swing. Vamos a meterle swing, swing, swing. Vamos a meterle swing, swing, swing. Cuéntales. Acuérdate de mi pelo, baila. Modélame tu piel, baila que así. Si te vayas por dudas enciende, si no hay baila. Sin timidez, que a mi parte me compre, ya no te quiero. No te quiero, yo te deseo. Si no te tengo, amor me muero. Y hoy no te quiero, y hoy no te deseo. Y hoy ya no te tengo, y hoy por ti no muero. No te quiero, no te quiero. 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 TITANES 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 Pégate y siente la boa Dale rojo pa' que aprenda pa' que aprenda Dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte Dale fuerte y vamos a to'a Pégate y siente la boa Takata, 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 takata Mira mai, te la vendo a la rai Yo sé que tú me estás mirando, dime la que hay mai Mira pai, te la vendo a la rai Si tú no vas a tirar la tuya, muévete pa' ahí Mira mai, te la vendo a la rai Yo sé que tú me estás mirando, dime la que hay mai Mira, bye, te la vendo a la rai, si tú no vas a tirar la tuya, muévete, bye, bye Lento lento, bailando me encuentro, no quiero parar de bailar y yo quiero más Solamente, vengate y dame lo que quiero, cuando te tenga aquí Lento lento, bailando me encuentro, no quiero parar de bailar y yo quiero más Solamente, vengate y dame lo que quiero, cuando te tenga aquí Lento lento, suave y lento, daga, 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 dale Lento lento, suave y lento, muévete, muévete, tú quieres de esto Lento lento, suave y lento, daga, 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 dale Lento lento, suave y lento, muévete, muévete, tú quieres de esto Dale mami que yo quiero pelear, tu cuerpo sube y yo no quiero parar Lento lento y eso me motiva, me gusta tu mirada cuando estás envuelta Suelta, suelta, suelta y eso me excita, ya aquí maniquilla me azotando con el trap Taca, 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 taca No quiero más, solamente, pégate y dame lo que quiero, cuando te tenga aquí. Lento, lento, bailando mi cuento, no quiero parar de bailar y yo quiero más, solamente, pégate y dame lo que quiero, cuando te tenga aquí. Bailar es un arte, muy sensual cuando lo haces, todos te quieren pero tú me sigues, soy quien más de ti recibe. Hoy y siempre sé así, sé que te mueres por mí y a veces al escuchar, tú más puedes sentir y yo te puedo presentir. Bailando tan sexy, no exiges, me acordarás, tú me quieres para ti. Bailar es un arte, suéltate el pelo mujer, rodélame tu piel, baila que hay, sigue peleando rugas, enciende, baila que hay, sin timidez, que mi flow tiene el son, sígueme que yo te quiero tener. Bailar es un arte, si quieres venga sola para aceptarme, dale, muéstrame, 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 ese cuerpo abusadora me hace enloquecer. Y yo voy a hacer lo que te exites, vamos suéltate, ven y aquí se va a saber quién es quién, dale, actívate. Es el momento de que al fin te motive, contemplarte su placer y tu mirar me dice ya, la vida solo se vive una vez, ya no hay forma manera de que tú puedas ceder, que no hay tiempo que perder. Hoy y siempre serás así, sé que te mueres por mí, y a veces al escuchar, tú me puedes sentir y yo te puedo presentir. Bailando tan sexy, no exiges, me acorralas, tú me quieres para ti. El sentido no puede parar, y tu cuerpo ya quiere actuar, falta tu Colombia en tu mirar, que me quieres pelear, en tu sonrisa lo puedo notar, con tu baile tan sensual, en tu mirada al bailar, suéltate, pégate más. Baila, mujer, lúcete, demuéstrame lo que puedes hacer, para saber, cómo es que te atrapó muy cerca de la pared. Baila, mujer, apriétame lo que se está enseñando, dale, para saber, que yo soy ese hombre que tú quieres tener. Bailar, es un arte, muy sensual, cuando lo haces, todos te quieren, pero tú me sigues, soy quien más de ti recibe. Bailar, es un arte, muy sensual, cuando lo haces, todos te quieren, pero tú me sigues, soy quien más de ti. Bailar, es un arte, muy sensual, cuando lo haces, soy quien más de ti. Bailar, es un arte, muy sensual, cuando lo haces, soy quien más de ti, por eso, cuando lo haces, soy quien más de ti. ni la conoce, las que se guían de fina pero se sueltan después de las doce, las que en la casa es bien tranquila pero en la calle es una viraña, las que con su carita yo no fui de pena y de engaña, hay muchas cartas que de noche se ven bien duras, muchas torturas y buenas figuras, porque no hay que la ve por ahí jura, sin saber que son capotas y pinturas, pero como nadie es sabio y ella se pone bien el pintalabio, con ella te acuerdas bien feliz y en la mañana te asombra, al verla sin base y sin sombra, diablo que clase engaño, a la verdad que en to' lo bueno hay algo extraño, como la chica que se ve bien fina, ya corrido en to'a la esquina, y tu la ves por ahí con mucha disciplina, pero todas las rosas tienen espinas, es bien belleza y sin usar jombina, y fuma más pato que una jamaiquina, quiere disimular que no le gusta el trap, pero al bailar te arresta como alcatraz, que le tenga en la cintura amarrá, y que le bailen duro por atrás, las gatas que se ven linda de noche y de día ni las conoce, las que se guían de fina pero se sueltan después de las doce, la que en la casa es bien tranquila, pero en la calle es una piraña, la que con su carita yo no fui de pela y de engaña, hay otras gatas que en su casa nos rompen un plato, pero en la calle están sueltas cerrados, en su casa tienen buen trato, y en la disco conocen a todos los gatos, los hechos del hackeo lo reconoce y llega tarde, aunque la hayan dado hasta las doce, dice que de sexo no conoce, pero en la cama se pose y se sabe todas las poses, suertecita, rapidita, y eso que en su casa la hacen señorita, también hay otra que con su actitud extraña, fácilmente te pela y te engaña, tiene cuerpo, cara bonita y muchas pestañas, pero también tiene malas mañas, prepara bien su artimaña, y lo que busque es carro, prenda, dinero y champaña, siempre algo lo daña, lo que hay que hacer pa' poder aplastar la araña, pero como hay tantas piraña, yo sigo siendo como Juanito Alimaña. La que se guían de fina, pero se sueltan después de las doce, la que en la casa es bien tranquila, pero en la calle es una viraña, la que con su carita yo no fui, te pela y te engaña. ¡Lonitrus, Nettie, O'Neill y Joan! Ella se luce la noche, vivo en la calle, como siempre buscándomela. Provoca un desordel, sale después de las doce. A esa hora salgo a casar mi presa. En busca de un hombre, y por eso yo dale. Provócala, castígala, que ella es de la calle y se deja llevar. Pégala, llévala, que ella es de la calle. Provócala, castígala, que ella es de la calle y se deja llevar. Pégala, móntala, que ella es de la calle. ¡Lonitrus, Nettie, O'Neill! ¡Dale, chula! Móntate en mi jipeta, si tu novio se pone bruto, le saco la escopeta. Si no viene, te voy a dar candela. Dime ahora. Esta noche hay pelea. Cuando tú me provocas, bota chip pa' mi chimenea. No te voy a quitar, dale mami menea. Cuando me presento, yo enciendo la disco entera. Dime si te gusta pa' quitarte la ropa, dile a tu gato que yo te tengo loca. No te hagas la nueva, que sé que te alborotas, cuando te tocas, cuando te azotas. Papi, a mí me gusta que me quiten la ropa, le dije a mi gato que me tienes loca. Yo me hago la nueva cuando tú me alborotas, cuando me tocas, cuando me azotas. Tú estás buscando, mami, que yo te defuete. Si no te gusta, arranque y vete. Ando guillao con la moza, vete. Esta noche estoy suelto, ¿cómo va a verte? Tú estás buscando, mami, que yo te defuete. Si no te gusta, arranque y vete. Ando guillao con la moza, vete. Esta noche estoy suelto, ¿cómo va a verte? Provócala, castígala, que ella es de la calle y se deja llevar. Pégala, móntala, que ella es de la calle. Provócala, castígala, que ella es de la calle y se deja llevar. Pégala, móntala, que ella es de la calle. Nelson, tú no querías discotequeo, ¿eh? Pues toma, Joan y O'Neal. Nettie, de Zafate, Papi, Luni, Tunes. Más Flow Family. Ja 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 ja, Wu! La Disco La Disco La Disco Poco a poco, yo la tomo y ella comienza a derretirse, sabe que soy su bambuay Y mi coco sube un poco cuando ella comienza a bailar y cae Oye, me gusta que te acorralen, que te den, que te halen Y a la vez que te besen bailando reggaeton Y va a verla que sabes, te la sigue y no pares Imagina con ella que la canto Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi Sígueme peleando, que es lo que es de Guadal Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi Sígueme peleando, que... Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi Sígueme peleando, que es lo que es de Guadal Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi Sígueme peleando, que es lo que es de Guadal Si quieres un warrior, aquí está tu warrior Si quieres tu papa, aquí está Yaga Si quieres hacerlo, vamos a la cama, baby Yo soy el cosa antes de que se te moja el panty Si quieres un warrior, aquí está tu warrior Si quieres tu papa, aquí está Yaga Si quieres hacerlo, vamos a la cama, baby Yo soy el cosa antes de que se te moja el panty Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi Sígueme peleando, que es lo que es de Guadal Haciendo, haciendo el amor Yo seré tu papi, sígueme peleando que es lo que te voy a dar. Haciendo, haciendo el amor. Yo seré tu papi, sígueme peleando que es lo que te voy a dar. Pégate, si tú quieres saber lo que yo tengo, desnúdate. Tócame la espalda, aunque no te atrevas, sóbame. Yaga tiene forma para enamorar a la lady. Y tú eres miyano, mírame. Y si algo te gusta de mí, pues bésame. Si quieres venir, te cae en la cama, vas y trépate. Yaga tiene forma para enamorar a la lady. Y tú eres miyano. Haciendo, haciendo el amor. Yo seré tu papi, sígueme peleaando que es lo que te voy a dar. Haciendo, haciendo el amor. Yo seré tu papi, sígueme peleaando que es lo que te voy a dar. Haciendo, haciendo el amor, yo seré tu papi, sígueme peleaando que es lo que te voy a dar. Yaga, Maki Rance, sonando diferente. Warriors, DJ Blast! ¡Suscríbete! Yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Es bueno el saber que no pueden y los que tiran mueren Cuando los metales suenen, gastan, esto pa' que se enteren Que enemigos frenen antes que yo me desanfere Y no pa' tirar como quiero, empiezo por buraco primero Su cuerpo sicario que ahora tiene miedo y el otro rapón sabe que yo no juego Y cuando los viste va a entrar, pero muchos quieren ser como yo Pero es imposible ser como yo, quieren saber cómo lo hago yo Yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Dale vamos arriba, hace ruido la avenida, todo malete y la gatita fina Yo me fumo un philly, se levantó la caída fina Que el puto family siga hacia arriba, aunque el gordo esté tracado Que el porra que hay, el casta revelado, vamos a seguir quillao Enemigos no se han carivelado, porque todos los pinches nos van a dejar pegados Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Yo hago lo que me dé la gana Con la melo, mamá, mami, no me meten las cabras Porque no disparan, que pasó, no tienen bala Porque hasta no se apaga, hey, como detenco las doble cara No me importa si te da la mano, si la nota se te baja Yo tuya la cara, el puto family no relaja Ahora me río a carcajada Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Si lo matas en el juego Y si ganas en el juego Si lo matas en el juego Tanto Esto se llama la película Que se la viva ahora La España 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 La película Esto es un regalo cordial Este es el falo Criminal Production Aquí yo te veo Yo te deseo Venga muy distraño Tranquilo de lejos Te busco una mía Dame otro el día Te hago caricias Te escucha y se queja Aquí yo te veo Tengo muy temor Te busco el día Si nos amanecemos No me peleas No me peleas Siempre te la pela Siempre se asciende la llama Siempre te hace encendida Siempre te hace encendida No soy de aquella No eres de aquel No soy el amante De tu hermosa piel No eres mi estrella La que brilla de noche La que me da pasión Después de la doce La que lo hace con calma La que me hace mis voces La que me hace caricia La que me grita voces Soy de aquella, no eres de aquel, soy el amante de tu hermosa piel Y cuantas veces no se ha dado el paso, que tú andas con tu doña y te pasas una gata con tu el paso Tremendo razón de evoluciones, de miradas, de emociones y de muchas tentaciones Si tú no prestas atención a mi canción, vas a sentir lo que es sensación, emoción, depresión Con mucha precaución, que al fin y al cabo ya sabes la conclusión Y cuantas veces no se ha dado el paso, que tú sales de tu casa y la vecina a ti te grita Tremendo razón, tenerla que ayudar, para al final ella envolverme y conmigo nebulizar Y cuantas veces no se ha dado el paso, que tú entras a la disco y una chica a ti te agarra el brazo Tremendo razón, tenerle que pintar, porque mi doña vive en cela y conmigo nebulizar No te veo, pero te deseo, me llamo y te extraño, te miro de lejos Y estás con la mía, la veo todo el día, me hago paricias, me puche y sequea Aquí yo te veo, en topo y temor, me pone el día, si nos amanecemos Tú no me peleas, tú prendes las velas, se enciende la llama, siempre estás encendida Lo malo mío es que soy casado, pero cuento y juro que si estuviera ocurrido en el pasado Sería algo maravilloso, sabroso y cremoso, sería maravilloso que trao con bellacoso Lo malo tuyo es que tú eres de ojo, pero yo soy el que te sube el coco El que te atiende el que te das a ojo, el que te chula, el que te rompe el coco El que te rompe el joven poco a poco, tú eres mi perrito y yo tu cachorro Yo soy la tierra del río y tú eres el chorro, tú eres la perla mami y yo soy el gorro Tú eres mi patichica y yo soy tu zorro, tú eres tu minicana y yo soy tu puertorro Tú eres mi pajarita y yo soy tu loro, yo soy tu rado azul y tú eres mi loro Yo te veo, pero no te deseo, te llamo y te extraño, te miro de lejos Y no es cosa mía, la veo todo el día, te hago aparicia, te piche y se queja Yo te veo, yo te veo, tu cuerpo y te moro, te volvamos el día, te amo el día Si nos amanecemos, si nos amanecemos Tú no me peleas, tú me peleas, tú me peleas, prendes la vela Si enciende la llama, si enciende la llama Siempre estás encendida, siempre estás encendida Estos son los titanes, pa' que escuchen el caballo, los palos, la vieja escuela haciendo ruido, comenzó, nosotros hacemos mejor, y finales, donde muchos hacen bien, casi, no le digan a los nenes, a Javi, 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 a Javi. Los criminales, pronto. ¿Qué te dijo? ¿Sabes qué? No me llames más. ¿Pero mamá? ¿Sabes qué? ¿Qué? Es que tu cuerpo me provoca, mami, no puedo aguantar, tú me has ganado bailar, y si supieras que con ese movimiento tan sensual, me vas a llevar. Y si mi cuerpo te provoca y no me puedes aguantar, porque tienes que fallar, y si supieras que con ese movimiento tan sensual, ya no caigo más. Y hoy, no te quiero, y hoy, yo te deseo, y hoy, si no te tengo, y hoy, amor, me muero. Y hoy, no te quiero, y hoy, no te deseo, y hoy, ya no te tengo, y hoy, por ti no muero. Es que tú sabes que te quiero, y hoy, no te deseo, no puedo bajar, mi corazón que te arrepiento, del amor que tú me has hecho, no me hagas sufrir más. En mi vida, tú la bella, tú eres la que domina, mi felicidad. Ahora, ahora que no te veo, me arrepiento y te juro, no te engano más, es que tu cuerpo me provoca, mami, no puedo aguantar, tú me has ganado bailar, y si supieras que con ese movimiento tan sensual, me vas a llevar. Y si mi cuerpo te provoca y no me puedes aguantar, porque tienes que fallar, y si supieras que con ese movimiento tan sensual, ya no caigo más. Y hoy no te quiero, y hoy no te deseo, y hoy si no te tengo, y hoy amor me muero Y hoy no te quiero, y hoy no te deseo, y hoy ya no te tengo, y hoy por ti no muero No lo penses más, y bésame, no lo penses más, yo cambiaré, perdóname Es que tu cuerpo me provoca, y no te lo voy a dar, las calles bailar Y si supieras que con este movimiento tan sensual, me vas a llevar Y si mi cuerpo te provoca y no me puedes aguantar, porque tienes que fallar Y si supieras que con este movimiento tan sensual, ya no caigo más Y hoy no te quiero, y hoy yo te deseo, y hoy si no te tengo, y hoy amor me muero Y hoy no te quiero, y hoy no te deseo, y hoy ya no te tengo, y hoy por ti no muero Yo, que sabe, habla, pero, tres, pa' que baile, pa' que baile, ok Colombia, Venezuela, República Dominicana, canal, México, España, Puerto Rico, sab enseña a él Esto es Ditanes del Reggaetón Ditanes, papi Con la Lisi y Pedro Pérez Yo, Yossi, Dilan, Gaby Y saben, aquí yo Pero Lisi, perdóname, papi no Perdóname, perdóname Yeah, dame pasio It's my time to shine, baby Puerto Rock style EMB for life, baby B-double-E-M-B-O New York City You think you're ready for this? If you're ready, come on, let's go All your mommas in the club, close your hands up Fellas, if you're ready, just close your hands up No matter where you're from, close your hands up Dolly, my Yankees, come to party If you feel alright, throw your hands up If you drunk or wanna fight, just close your hands up If you don't give a fuck, throw your hands up Dolly, my Yankees, come to party I like that, hot chocolate, food, delicious style Brown sugar smile, second pound for power I know you like what you see B-double-E-M-B-O You can hit it all night long Yes, smile I'm Puerto Rock, keep the last drop Real shit, tell me where you at Cause I wanna have a party with them more than I Throw your hands up Yeah, it don't matter where you from Throw your hands up Darling, my Yankees, come to party If you feel alright, throw your hands up If you drunk or wanna fight, just throw your hands up If you don't give a fuck, throw your hands up Darling, my Yankees, come to party And I get love from my dogs in the club Dropping bottles like we don't give a fuck New York City, I want your hands in the sky And we're gonna bring it from side to side Mommies in the VIP acting wild Shaking that thing, sipping off the style Back in full of goodie, that's the way that we drive it We're gonna keep the gangster Okay, bring it on, mom I know that you want it But get closer so we can start it It's all about you, mommies Yeah, I got the body to rock the party A lot of ass, not a ghost, not a karate I'm extra large Pass me in the VIP, compass the guards Me and my whole entourage Rock the style Bring me out and stay with my party Then I lead to a park in the bathroom of my horse All y'all rappers in the club Throw your hands up Fellas, if you ready, just throw your hands up Yeah, it don't matter where you from Throw your hands up Darling, my Yankees, come to party If you feel alright, throw your hands up If you drunk or wanna fight, just throw your hands up If you don't give a fuck, throw your hands up Darlingγ.. It's time to party This is the lumbaa Musik Free from Puerto Rico Right in Asestado de la Pris This is the lumbaa km Distrito raspberry To all your mommies in the club Throw your hands up Fellas, if you ready, run your hands up Yeah, it don't matter where you from Throw your hands up Darling, my Yankees, come to party If you feel alright, throw your hands up ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, mami, Johnny Tres al dragón otra vez, con Looney Tune y Torriega, Looney Tune y tú sabes, vamos a meterle el swing, 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 vamos a meterle el swing, 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 mami, lo que no gusta, ya, mami, tú me gustas de principio a fin, por eso no me caso de ti, quédate por siempre aquí, no me pongas a sufrir, que si tú no estás voy a volverme loco, desesperarme, y qué voy a hacer cuando llegue la noche, quiera soltarte, yo te pongo a sudar, siempre que te reparto lo que te gusta, tú me haces temblar, cuando a mí me regalas, lo que me gusta, somos tal para cual y por eso nos gusta entregar, lo que nos gusta, caricias, ternura, pasión con mucha saldura, quiero que grites, lo que exiges, mami, lo que te gusta, quiero excitarte, tocarte y darte, lo que te gusta, caricias, besos, mi cuerpo completo, pasión en exceso, lo que te gusta, arriba, o abajo, no importa, siempre gozamos, tú eres una reina hecha para mí, tengo un trono para ti, te gusta quedarte aquí, para conmigo discutir, no es lo que vamos a hacer esta noche, mami, por la mañana, sé que lo quieres ahora, igual que yo, porque tenemos ganas, yo te pongo a sudar, siempre que te reparto, lo que te gusta, tú me haces temblar, cuando a mí me regalas, lo que me gusta, somos tal para cual y por eso nos gusta entregar, lo que nos gusta, caricias, ternura, pasión con mucha saldura, quiero que grites, lo que exiges, mami, lo que te gusta, quiero exigarte, tocarte, y darte, lo que me gusta, caricias, besos, mi cuerpo completo, pasión en exceso, lo que te gusta, arriba, o abajo, no importa, siempre gozamos, que tú quieres mirar, ra, 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 sanduña, lo que te gusta, ra, ra, sanduña, bella, 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 lo que te gusta, a mí tú me gustas de principio a fin, yo te vuelvo loca con el chingalee, cuando me remata se forma un motín, y te pongo a volar como Gasparri, eres pequeña pero también eres biónica, y tienes fuerza como la hormiga atómica, te gusta el vino pero no eres apórica, no es este miembro, te pones eufórica, aquí no hay miedo, aquí no hay panic, yo te lo hundo como el Titanic, le meto duro como Giovanni Hidalgo, y cuando empiezo eso es pa' largo, y además yo no corro como Beko, y aunque caliento te mojo todo lo seco, te perejo como si fueras un fleco, y me pongo el sombrerito como Pacheco, Otra vez Johnny Press y Pedro Press, baby, lo que te gusta, Looney Dune y Noriega, Flow Music pa', Diamond Music, Mami, estilo matador, Lo que te gusta Lo que me gusta Lo que te 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 gusta De la noche que te paro y lo trago sin tu pan No perdas el tiempo, te hagas igual Vamos a ver cuantos los dos amargadas Huele que te acelera, mami, huele que te acelera Dale hasta abajo, mami, dale, compártela Huele que te acelera, mami, huele que te acelera Dale hasta abajo, mami, dale, compártela Compeando el castigo, provocándome el ladristo Ella ya lo sabe, que si se muere se va conmigo Es un regalo lento, es que seduce su movimiento Es un cuerpo ardiendo, es que me quema el fuego lento Buscando el castigo, provocándome el ladristo Ella ya lo sabe, que si se muere se va conmigo Es un regalo lento, es que seduce su movimiento Deja su cuerpo ardiendo, es que me quema el fuego lento Yo, yo, yo Hacia la vuelta para los que canes Tienes la cuenta Te salva Te salva Étese Haciendo la diferencia Ajá, esto no es tan chavo, y eso Vigila, vente la chile como 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 Estoy delirando, pero vacilando, pero no estoy suelto Mami, no busques más, yo, Randy, DJ G Para que pueda tigre, para que entiendes Cuéntame bien, que yo vine a darte, que yo voy a soltarte Más más que buscar, que chico, yo, Randy Bailotealo, báilalo Vene a lujo, siéntelo Van a que buscar, yo, Randy Mami, si no te muevas, tranquila, calma, baby Mami, dile, dile Tú estás sintiendo, qué estás poniendo Si te naves, te naves, te naves, te naves Vene a lujo, te naves, te naves, te naves, me marcas Que yo voy por ahí Si tú quieres mueve aquí Te refieres conmigo así Estras locas a mí ya por venir Aguanta Que yo voy por ahí Mami yo sé que tú aguantas Si todas las noches en mi sueño levantas Por las descargas No tengo ganas Ya no estoy ganando Tú eres mi veneraria Hasta esta vaciada No te quito yo decir Aguanta religión Que yo voy por ahí No le cojan miedo Tu cara está calada Déjate el cuerpo Está le provoca la verdad Ay, te la digo No voy por aquí Decirme voy o me vengo Te va a objear Por lo que yo tengo Te va a perderte Por lo que yo te detengo Tú estás sintiendo Te estás moviendo Si entero Me ves y pierdo Me desespero Si tú quieres mueve aquí Te refieres conmigo así Estas locas millas por venir Aguanta Ya voy por ahí Si tú quieres mueve aquí Te refieres conmigo así Estas locas millas por venir Aguanta Ya voy por ahí Mueve la cultura de manera natural No hay otra cosa que te pueda ignorar Tenga la fe que tú no vas a resistir Cuando yo te llevo el reto Tú te quedas perdido Tú te quedas perdido Tú te quedas perdido Tú lo puedes resistir No para de latir lo que tú quieres sentir Nada lo demuestra que no lo puedes fingir Prepárate mamita que yo voy por ahí Mami Toda la noche mamita dando canela Así que quítate la tela Dale pa' mi pera Si tú me ves como está tu escena Así que quítate la tela Dale pa' mi pera Si tú quieres mueve aquí Te entretienes conmigo así Estas locas millas por venir Aguanta que yo voy por ahí Miguel Esto es pa'l mundo entero Pa' aquí la cien Si a cincuenta se llega Ey, music Los sabios Los titanes de reggaeton Onix Así es que sea su mambo La reserva Los sabios No se espanten y cojan la orilla Lleva 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 Gracias. Gracias.